Y bueno, siguiendo con el tema, los pobladores de Boca Chica en República Dominicana protestaron frente a una base militar a donde los quieren llevar, les quieren llevar las autoridades a un turista italiano infectado con el coronavirus que le mostramos ayer al individuo. Bueno, los vecinos se plantaron frente a las instalaciones gritando lemas como que preferimos que el gobierno nos mate a tiros a que nos mate con el virus. También pedían que el ministro de salud se llevara al enfermo a su propia casa y no que lo dejara allí. Escuchemos. Las autoridades quieren abrir un centro de atención y aislamiento para infectados con coronavirus en esta base naval, algo que los vecinos rechazan. El león en Colombia que agonizaba de desnutrición después de que lo separaran de la mujer que lo crió como una madre. Lo conocieron ayer y ya sabemos que Júpiter ha sido llevado por aire. A esa base de la empresa que agonizaba de los que asesinó por un desarrollo de la mujer que lo trataba de estar.